Muy buenos frikos, bienvenidos a esta Tertulli, donde vamos a hablar de los trailers de Justin Lee y Spiderman Homecoming. Esto va a ser algo diferente al debate friki, porque no vamos a comentar nuestras opiniones individuales ni nada, vamos a ir más al grano, ¿vale? Pero no por ello, pues no voy a dejar de presentar a los debatientes que vienen aquí habitualmente, que el primero de ellos es el señor John. Muy bien, muy bien. Aquí estamos para hablar de los trailers estos, ¿no? Y para daros un poquito de caña. Ya he hecho varias charlas sobre esto y entonces ahora ya desatado. Bien, bien, bien. Hoy voy a la guerra. Bien, bien, bien. Es John Doe desatado, un list. On fire, como el de Nivea Jam. Bueno, también está con nosotros el señor Belvis. John Belvis. Bien, muy bien, gente. Pues nada, vamos a hablar un poquito de estas dos películas y de estos trailers que han salido. Y nada, ahora veremos, ahora veremos aquí quién tiene la razón, quién está loco de atar y... Y ahora lo veremos. A ver quién tiene la razón absoluta, ¿no, Belvis? Sí, sí, porque aquí solo la tiene alguien, ¿sabes? ¿Has cogido apuntes? Nada, nada, yo ando sobrao, yo ando sobrao. Bueno, y hoy también está con nosotros el señor Charlie. ¿Qué tal, Charlie? Uy, ¿Charlie? Se ha quedado petrificado. ¡Charlie, escucha bien! Ha sido llegado a los 100.000 suscriptores y se ha quedado. ¿Charlie? ¿Me oís? Estoy ahí. ¡Ya se te ve! ¡Ha hecho un Madrid! ¡Ha hecho un Madrid! ¡Has parado ahí! Es que estoy pasando el link por Twitter y se me ha petado esto de una manera bonita. Madre mía, Charlie, tu ordenador no da más de sí, ¿eh? Está como el mío, ¿eh? He borrado 60 gigas. O sea, que mira. Tienes que pillarte un ordenador de youtubers de 100.000 suscriptores, ¿eh? El partner, el partner hay que invertirlo. Pues sí, estaré bien. Bueno, muchas felicidades, Charlie, muchas felicidades por los 100.000 suscriptores. Muchas gracias, hombre. Hay que celebrarlo. Tienes que dar los aplausos, tío, los aplausos. ¿Dónde están los aplausos? Va a tener que ponerme el like también, ¿eh? Hombre, John, tú esas cosas, tú ya sabes que... Tú sabes ponerte esos sonidos. Te lo metí en la sala de control y... Bueno, venga, vamos a comenzar a hablar de los trailers. Que, bueno, se ha generado bastante polémica. Yo el vídeo reacción que hice de Justin Lee me dieron bastantes dislikes. ¿Vale? Te he visto muy bien ahí, John, con el sonido ese. Muy bien. Muchos, ya sabes, que ya hace tiempo yo te di el mío y ya no he estado mirando. ¡Qué cabrón! Es broma, es broma, es broma. Y nada, simplemente así como introducción, pues comentar eso, que me han dado muchos, bueno, más dislikes de lo habitual. Ahora te van a ver más. Ahora te van a ver más. Y también no quise hacer la vídeo reacción de Spider-Man Homecoming porque ya sabéis que yo, los que me sigan... Yo, bueno, me estoy yendo doble ahora mismo, eso es culpa de yo. Es el chat, pero estoy poniendo aquí para... Lo que estaba diciendo es que yo no hice vídeo reacción de Spider-Man Homecoming porque yo tenía muy pocas esperanzas en Spider-Man Homecoming, pero cuando he visto el tráiler, pues me ha encantado. O sea, que pienso justo lo contrario de las dos películas. O sea, que ya podéis hablar lo que queráis, a ver qué os ha parecido a vosotros, cuál os ha gustado más, cuál el que menos. Podemos decir que ahora estás en el Team Belvis. No, 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 yo creo que no se puede decir, no, 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 eso no se puede decir. El paso al lado oscuro. Vamos a ver, yo... No, al lado oscuro, yo no se puede decir. Al lado luminoso, al lado luminoso. Yo voy a decir una cosa, ¿vale?, un poco para defender mi postura, que es lo que pasó de los dislikes, desde mi vídeo reacción de la Liga de la Justicia. Para mí la mejor película del año pasado es Batman v Superman. O sea, es la película que más me ha gustado de todas, de todas las que he visto del año 2016. A mí lo que más me gustó es Batman v Superman, la versión extendida. Tampoco exageremos, tampoco exageremos. No, para mí sí, yo he visto de Animales Nocturnos, he visto muchas pelis, John, que a ti te han gustado más, pero a mí me gustó más Batman v Superman en general, es la que más me gustó. Entonces, pero yo pienso que la Liga de la Justicia, el mayor fallo que tiene el tráiler, que ya por entrar ya, porque es el tono que tiene, la oscuridad. Yo pienso que ahí la han cagado. ¿A qué sirve el bis? A ver, vamos a ver, yo en parte lo comparto. ¡Qué puta oscuridad tiene el tráiler, tío! ¡No hay oscuridad! Esto es la película, vamos a ver, de Batman y sus colegas, y su equipo, ¿vale? Porque tiene la misma oscuridad como si fuese una película de Batman, el tío lidera al equipo que flipas y los demás le comen el rabo. ¿Y qué te esperabas tras ver Batman v Superman en el final? Pues que iba a ser una película de Liga con un protagonismo compartido, que saliera Superman, porque a mí lo que me hace gracia es que digan, no, es que Superman va a ser una sorpresa. ¿Cómo va a salir Superman? Si me estás diciendo eso. Si ha muerto, tío, no puede salir Superman. Pero todo el mundo sabe que sale. Todo el mundo sabe. Pero hombre, pero lo que no puede salir es el primer trailer, tío, que te lo venda. Mira, Charly, Charly, tío, tienes que darle caña a esta gente. Me llevas la gorra de Superman y es el momento de la verdad. A mí me hace gracia. A mí me encanta que se lo hayan guardado. Estoy en contra de Belvis. Y soy amante también de Superman, pero yo quiero que se lo guarden. Yo creo que no os dais cuenta del problema. Aquí tenemos el nuevo Luke Skywalker del episodio 7. Os lo van a sacar 30 segundos y nos van a meter doblar. Lo dudo. Porque yo me acuerdo que en los episodios, o sea, en los trailers de Star Wars decíamos no, es que no salen lupos, se están guardando tal, que va a ser increíble, súper épico. Traca, traca, hasta el fondo. Y si no te lo sacan, es por algo. Te lo sacas simplemente porque es el primer trailer, tío, y ha muerto Superman en la última puta película. Con Star Wars tienen pensado tres películas. Aquí la Liga de la Justicia, la secuela, no sabemos tampoco cuándo será. A lo mejor sí que tardan un poco. Pero de lo que yo espero, a lo mejor a los 20 o 30 minutos, no. Y lo hacen un poco más tarde, pero yo creo que al final no, hombre. Va a salvar el día, tío. Va a salvar el día a Superman. Pues yo sospecho. A ver, yo en ese sentido no estoy tan de acuerdo contigo, Belvis. Es lo único que voy a discrepar con Belvis, yo creo, hoy. Madre mía, ya estamos. Has empezado con la oscuridad y ahora... Una cosa que os iba a decir, porque yo no soy muy seguidor de las redes sociales, pero cuando se publicó el trailer este de la Liga de la Justicia, Ben Affleck y toda esta gente en todas sus redes sociales, claro, lo publicaron tal, pues emocionados y tal. O sea, porque Henry Cavill no puso nada. Solo por compañerismo, si estuviera súper contento, algo lo habría puesto en sus redes sociales y el tío pegó una ignorada que te cagas. O sea, que para mí Henry Cavill, yo creo que no está muy contento con el trato que le están dando. Es marketing porque no sale en el trailer como que está muerto. Claro. A ver, yo pienso... No debería publicar. Vale, más, mira. Y Ale, el Charlie ha sido ahí, ha estado... Ven, tú tranquilo, que en el hecho de que va a aparecer Superman va a aparecer, porque en la imagen promocional, la primera imagen que salió promocional sale Superman. Claro, porque os han dicho, venga, oye, que sepáis que a lo mejor sale, y somos buenos, tomad un primer adult work. No, 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 saldrá... Pero a lo mejor sale, a lo mejor, al final de la peli, cuando ya quede un tercio de película. Puede ser. Pero no van a hacer como en el episodio 7, tío. Eso es muy criminal lo que hicieron. Pues yo me lo huelo, tío. Si es que no promocionan nada, no sea ninguna imagen. Si es que están haciendo... No, porque aparte, el primer eslogan que salió decía algo así como los siete unidos, en inglés. Sí. Unite de Seven. Entonces, se da por hecho también que hay una séptima persona que pueda ser Green Lantern o, no sé... Sí, pero eso lo han cambiado. Detectivo Marciano, o sea, puede ser otro héroe de la Liga de la Justicia y, claro, lo han quitado y ahora solamente es Unite. O sea, Unite. En plan, unidos. ¿Vale? Ese es el nuevo slogan este. Entonces, se han guardado, Superman se lo han guardado porque la primera foto promocional fue un cagancho porque si durante la película te están siguiendo la trama de que está muerto y a mitad de la película resucita, pues claro, la gente no le va a sorprender cuando ocurra eso. No, y aparte, es que si ha hecho declaración ya Zack Snyder diciendo, no, es que Superman nos estamos guardando porque es la sorpresa. En el momento que estás diciendo eso ya no es sorpresa. Por eso. Tendría... Mira, yo estoy... Muéstralo. Muéstralo. El trailer tendría que haber salido algo, yo estoy de acuerdo, de que tendría que haber salido a lo mejor su escudo o su tumba, su tumba temblando como pasaba al final de Batman v Superman o algo así. Eso es para el último trailer. A mí me gustaría que eso fuera en el último trailer, que se fea la S o la S plateada y que se vea eso al final del trailer. Y... Lo que iba a decir, que me queda en blanco. No, bueno, la S plateada, o sea, queréis que Superman salga vestido de negro. Más oscuridad para la película. Pero es que yo creo que te vas a sorprender y que lo van a sacar antes de tiempo de lo que esperas. Va a salir con el traje negro recuperándose y luego va a volver al mundo con el traje ya el suyo. ¿Quién te dice que no vaya a ser un villano en los primeros minutos de película y se han guardado a Superman en el trailer para no desvelar esa sorpresa? Viendo el trailer, ¿vosotros no sospecháis que hay planos en los cuales este Superman, pero no te lo muestran? O sea, no planos directos, sino por ejemplo... El Reload Lane, que está mirando al cielo. Ese por ejemplo. Yo sospecho, fíjate, que... Bueno, yo para empezar, yo creo que nos la van a meter doblar, pero si no, nos la meten doblar. Yo creo que ese plano que sale al final del traje Wonder Woman con... Bueno, con dos superhéroes detrás, que no me acuerdo ahora mismo. Bueno, Aquaman y otro. Y Cyborg. Vamos o algo así, porque os hablo visto en inglés. Ahí, yo... Bueno, mis sospechas, mi teoría es que se van a enfrentar a Superman. No. No, hombre, no. Hay un rumor. Hay un rumor que dice eso. Pues yo pienso que sí. Quedarse, lo resucite y lo pone de su parte. ¿Qué va, hombre? No, hombre. Pues yo creo que va a haber guantazos de ellos contra Superman en una escena. Y luego... Mira, yo ya te digo, van a llegar los parademons con el general este de Lars Aide, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Stephen Wolf. Llegará ese y ya está. Y se pelearán contra ese y el ejército. Ya está. O sea, eso es lo que va a pasar. ¿Y Superman por qué resucita? ¿Quién lo resucita? Superman tiene un superpoder, que lo explican en el cómic de la muerte de Superman, tiene un superpoder que él no puede morir, sino que su cuerpo se crea como criogenizado, algo así, una cosa rara, como que se autocree, se conserva y entonces se va recuperando poco a poco él automáticamente. Entonces, es otro de sus poderes. Es como igual que tira rayos y tiene aliento de helado de ese, pues tiene un poder que es... El traje negro. Lo vendo, ¿sabes? El traje negro hace que absorba más aún los rayos solares y por eso se va regenerando más. Claro. Por eso digo que... No sabemos cómo harán eso. A lo mejor hacen que su propio traje se cambie de color luego o algo, no lo sé. A mí lo que no me convence es el tono que han puesto todo superoscuro. A lo Batman. A lo como Batman. Tú imaginaos que la película tuviera colorido, como los trailers de Wonder Woman, ¿vale? Tono normal y corriente. Pues cuando sale Superman con el traje negro, contrastaría. Pero es que si toda la película es oscura, va a salir Superman con el traje negro y va a salir tipo, bueno... Que saca con el traje blanco. Sí, es que luego sale Aquaman y está casi negro también. Sí, un verde súper oscuro. Sí, o sea, el tío es castaño también, que el personaje se supone que es rubio, así más o menos, ¿sabes? Luego, Flash también es así como un poco... Ah, yo tengo una pregunta sobre Flash. A ver, yo en Flash, yo siempre que lo he visto así caracterizado en dibujos, la serie también y tal, cada vez que Flash sale corriendo, yo veo que sus rayos son amarillos como el logotipo que tiene en el pecho, porque aquí los rayos son azules. Para diferenciarlo con la serie. Puede ser. Es lo que se dice por ahí, pero... Eso es lo de menos. Es la única explicación. Ah, vale, que eso de momento no... Eso, porque eso, tú piensas que son efectos, efectos eléctricos y ya está, o sea... Igual que ha cogido un actor moreno, de ojos marrones. También, o sea, el casting ahí está un poco raro, la verdad. O sea, a mí me gustan los actores, pero para esos personajes a lo mejor... Físicamente, pues no. Claro, es lo que dicen, o sea, Aquaman habría pegado, o sea, Jason Momoa habría pegado mucho más como Lobo, que es otro personaje. A mí, yo creo que el Mamoa, es que yo, claro, yo no le he ido... Parece cojonudo, tío. Claro, a mí lo que más me ha gustado del trailer, a mí ha sido Aquaman. A mí también. La química con Batman, tío. La escena del coche esa. Es que Jason Momoa es un grandísimo actor, a mi opinión, para mi gusto. Bueno, para mí no es un grandísimo actor. Lo único que pasa es que mirar el Conan, vamos, es horrible. Bueno, lo que pasa es que nunca los papeles... Ha tenido muy malas oportunidades. Que no, que no. Es como el Batista, tío. Es como el Batista de que ahora, desde que están con los Guardianes de la Galaxia, pues ahora es cuando se están dando cuenta de que vale como actor. Pero no puedes decir que es un buen actor. Es un tío... Son actores que valen películas de acción y tal. Bueno, yo he visto a Jason Momoa, lo veía en una serie que se llama Star. Bueno, yo es verdad. Lo he visto en Stargate Atlantis. Muchos capítulos, muchos capítulos. Y el tío lo hacía de puta madre. Bueno, es que te ríes, pero a mí me gusta. Mora está ahí por lo que está, porque es un tío fuerte y queda bien. Bueno, pues para mí el juego de Trono lo hace de puta madre. Yo quiero actores de esos, ¿eh? No, si ya sabemos que a ti te gusta Dwayne Johnson, vamos, que esto es... Claro, claro. Yo en Dwayne Johnson lo estoy deseando ver aquí repartiendo hostias en este universo también. Estará, estará. Claro, es que a mí Dwayne Johnson también me mola. A mí me mola, la verdad. En mi opinión, Jason Momoa está por encima de Rock. ¡Eh! Está por encima como actor. Como actor ni de coña, pero ni de coña. Ya se verá, ya se verá. He mostrado nada, Momoa. Bueno, como a Sergente in Death. Jason Momoa interpreta mejor, en mi opinión. Sí, cuando la zumba a la Daenerys, ¿no? El de Rock es un aro Schwarzenegger, tío. El de Rock es un papel para todas las películas. ¿Y a no Schwarzenegger no es un buen actor? Ah, y Schwarzenegger es peaje de Mamoa, estás diciendo, según tu teoría. Bueno, no Schwarzenegger es la hostia, tío. Belvis, tío, no me hagas sumar dos vatos, cabrón. Te estamos piñando por todas las películas. No, pues, en mi opinión, Jason Momoa ha actuado bien. Es que no dejes ahí defenderlo, coño. No, a ver, a mí me gusta. Físicamente y tal, y no sé. ¿Cómo? ¿Tu novia es la jeca? No, no está, está trabajando. Hay que saber apreciar la belleza de un hombre, joder. Y eso es un tipo de... Joder, sí, estoy sonando homosexual, pero es la verdad, coño. El tío mide 1,90 y es un troncho y joder. Y el tío no es feo, no me jodas. Entonces, pues, está bien. A mí me ha molado el tráiler de Aquaman. Yo qué sé supe. Bueno, entonces, a ver, Aquaman nos ha molado a todos menos a mí, entonces, ¿no? ¿O qué? Sí, eso parece. Porque a mí Aquaman... Si no te gusta este Aquaman, ya la película no te va a gustar. Está claro. A ver, a ver. En las series... Empezamos ahí mal. Aquaman nunca me ha atraído. Y aquí es lo primero que más me ha gustado desde el primer momento. A mí también. A mí me ha gustado el tráiler de Aquaman. Luego el resto... Yo a mí me gusta el actor, el personaje, no sé. Pero es que no es Aquaman. Yo no lo veo... A mí lo que más me ha gustado también es Batman, tío. Batman es la hostia en el tráiler. Pero Batman, en mi opinión, ya lo hemos visto. Y las escenas de acción, tío. Yo no me lo he parado tan risueño. ¿Cómo? Sale como riéndose un poquito, un poquito de sorpresa a cada momento. Exactamente. El toque de humor, un poquito... Yo pienso que ahí también le han cagado, tío. Eso es otra cosa que no me gustó del tráiler. Muy bien. A ver, para él, no he preguntado. No te ha gustado nada, tío. ¿Vosotros? Bueno, es que joder, yo digo la verdad. Este parece oscuro. Momoa tampoco te gusta. Y ahora dice que me has dicho... Yo creo que a él le gusta menos. No, no, no. A ver, vamos a ver. Aquaman, más o menos, me convence el personaje en sí, pero es que no sé cómo decirlo. Y pone más que la bestia. No es Aquaman, tío. Es que no es Aquaman. No lo veo yo. ¿Qué quieres? A un rubito con un traje verde y naranja. Tú ves a Batman y dices, ese es Batman. ¿Vale? Ya, porque es más fiel. Yo venía el tío este con el tridente de cinco puntas y me parece... No, tío. Es un Aquaman en plan oscuro, ¿sabes? Esto es una reinterpretación de Aquaman. Es otro Aquaman. No es el Aquaman de los cómics rubios que es un inútil. Cómo se meten en pan. A mí me han hecho un Aquaman que mola una barbaridad. A mí me pones el Aquaman que habíamos visto antes a este y le digo una cosa. A mí este Aquaman, esta reinterpretación de Zack Snyder, me gusta muchísimo más que el otro Aquaman, la verdad. O sea, que es verdad que no es fiel para nada. Es una reinterpretación nueva. Pero para mí es una chulada. Por lo menos visto en el tráiler de otro universo. Yo querría ver a los villanos, tío. Yo quiero saber qué tal están los villanos, los objetos. Steppenwolf y el Darkseid. Esos Scythe los quiero ver yo. O Darkseid. Darkseid no va a salir. Que sí va a salir, hostia. Va a salir tipo Thanos, tío. Al final. Al final. Va a salir seguro, tío. Si va a salir Darkseid no va a salir el Darkseid, claro que va a salir. ¿Y Cyborg qué? Nos ha mola todo, ¿verdad? El único problema que yo tengo con Cyborg es el CGI, tío. Tiene que estar muy bien hecho para que no cante. Lo que es verdad es que este tráiler tiene tiempo ya, ¿eh? Porque James Gunn dice que hace tiempo que ya lo vio. ¿Este? ¿O el de Thor Ragnarok? No, no, no. Este, este. Este es la ley de la justicia. Él ya puso por Twitter. Él hacía tiempo que lo había visto y que le había gustado y tal. O sea que este tráiler, a lo mejor imagínate, tiene uno o dos meses. Si cuéntate, uno o dos meses para atrás hasta que se estrene. Tiene tiempo de postproducción de efectos especiales de meterle. Yo creo que muchos efectos especiales los van a mejorar de este tráiler, ¿eh? Esto no va a salir en cine tal cual. Puede ser. Estamos hablando de Zack Snyder. Zack Snyder tampoco lo hace tan, tan, tan realista. Los gráficos los deja... Duk Snyder le fallaba un poquito también. Bueno, son más... Yo personalmente con Fiborg estoy contento porque está muy bien caracterizado. El actor también está bien. Me dije yo que el actor no lo trago. No me gusta su jepeto. Bueno, lo que con suerte solo sale media cara. Mientras no lo llevamos al tema racial, por mí, perfecto. No, para mí está muy bien logrado. El actor está muy bien también, muy bien conseguido. Está todo fuerte el tío, todo mazado. Es que el problema de Cyborg es que no es una de las estrellas de la justicia. Y no hemos tenido películas de él, entonces es un problema que llega así y tenemos que... La pregunta que yo vengo, ¿no habría sido saliendo solo un trozo de cara? ¿No habría sido mejor hacer un tío digital 100% y ya está? No, hombre. Si solo sale un trozo de la cara. Porque hace falta actuación, tío. Aún así, habría que hacer algo igual. Ya, pero no sé. Tendrá diálogo. O no está Andy Serkin detrás, pero no se le ve a Andy Serkin. Entonces, pues claro, yo creo que a mí yo voy a tirar uno digital 100% y ya está. Pero Andy Serkin hace todos los... Interpreta todos sus papeles. Luego cogen su cara y la transforman. Entonces, aquí digital desde cero quedaría muy... No, a mí me parece que es lo que han hecho, tío, porque... ¿No te sentona la cara del tío con el robot? Sí, es que ahí es donde se nota un poco el CGI. Ahí está. Por eso quería decir. Que si fuese todo CGI yo creo que se notaría menos. A lo mejor en acción se nota un poco menos. A la cara no la puedes hacer CGI, tío. La cara tiene que ser la del actor. Si no, cantaría más. Claro, claro. Pues el tío irá con todo tapado de color verde. Y lleno de puntos y tal. Luego con eso todos los movimientos y tal serán realistas. Pero no me cabe duda. Y vamos a tener ese momento Iron Man que ya hemos visto cuando va para arriba y la cabeza se le convierte todo en robótico. Ah, sí. Y también el momento Iron Man en el trailer del chistecito de Soy Rico. Es que a mí yo, tío, yo... Ah, y espérate, y la relación Batman paterno con Flash es la misma de Iron Man-Spider-Man. O sea, en la vaico. Que bueno, no hemos comentado aún, no hemos empezado a hablar de Spiderman, pero... Ahora soltaremos a Spiderman, pero... Yo es que, de verdad, no entiendo el tono en general oscuro que le han dado al trailer, o sea, a la película. No entiendo por qué lo que ha dicho Belvisto al principio de que parece más la liga de Batman, o Batman y sus colegas, más que la liga de la justicia. Sí, es que la liga de la justicia a mí esto no me parece. Pero vamos a ver, pero que Batman, en Batman v Superman, al final era él quien iba a hacer el... Tiene que ser el que él dice, él al final de Batman v Superman dice que él se encargará de compensar a Superman. Pero ¿qué pasa? ¿Que según el líder de la liga tiene que tener un tono la película? O sea, cuando llegue el líder a ver... Pero ¿qué oscuridad tiene el trailer? ¿La oscuridad de los filtros que le ha puesto a Zack Snyder? No, no tiene ninguna oscuridad. ¿Es una película mucho más ligera que Batman v Superman? Y los parademonios esos, los parademonios yo ni los veo, de lo oscuro que están. Pero eso es un tema visual, es un tema de... Hay todas las escenas que han rodado, es por la noche, tío. Y en entornos grises, tío. Esto es el problema, no lo tenéis con la temática, sino con el aspecto visual de la película. Yo personalmente sí, que no sea tan oscura, porque es tan oscura. Claro, claro. Porque tenemos ese mundo ahí donde están peleando y hay unas peleas de noche, pero también tenemos la escena de Gal Gadot. También tenemos el comienzo ahí en Islandia, ¿no? Bueno, yo tampoco... Bueno, ¿y la batalla del Señor de los Anillos qué? O sea, porque... Eso yo ya tengo claro lo que es. Pues es una escena del comienzo, como en el Señor de los Anillos. No sé, el comienzo de cómo empezó las cajas madres en el pasado, tal y cual. Eso no presente ni de coña. No. Pero yo vería muy raro, ¿no? Que lucharan... No sé, le queda mejor temáticamente luchar contra esos monstruos en un planeta. Pues le queda muy bien. Que a lo mejor no tiene el trainer en muchas escenas de día. No, no, muchas gracias. Luchando en el banco, eso es de día. Bueno, o es de noche y está ilumina el banco por dentro. No, hombre, eso es la luz solar, tío. Pero yo eso no lo veo. Es que si nos presentan una película con otro aspecto visual, no va a encajar con Batman v Superman. Wonder Woman tiene otro aspecto. Wonder Woman tiene otro aspecto visual. Mira, es como Watchmen. Watchmen es un muy buen ejemplo. Sucker Punch. Bueno, yo digo que Watchmen tenía sus partes, sus momentos, que era de noche, oscuro y tal. Pero luego tenía muchos momentos que tenía un colorido y una imagen buenísima. O sea, cuando no era de noche se veía de puta madre Watchmen. ¿Por qué no lo hacen así, tío? Nos faltan dos horas por vez de película. A lo mejor he enseñado las escenas de las batallas que son de noche y a mí la verdad que me gustan más. Porque no me veo esas peleas. Aquaman tirando el tridente, que se beben a lo mejor poco los parademos, vale. Pero no me la veo con un sol ahí resplandeciendo que te cagas. Y sobre todo viniendo de Batman v Superman y con Zack Snyder, yo era lo que me esperaba. Claro, esto es una cosa, analizar lo que es y una cosa es analizar lo que tú quieres que sea o lo que esperabas. Es que son dos cosas distintas. Yo pienso que la ha cagado Zack Snyder, sinceramente. La ha cagado. Porque a mí, yo lo que dije en mi videoreacción, yo entiendo que en Batman v Superman, como la trama es un drama, es una película dramática porque está Batman, que es oscuro ya de por sí, y está luego Superman con un tono... Que es la luz, señoría. No, porque Superman está... No es que sea la luz, sino que la historia de Batman v Superman, Superman está triste, toda la película está mal. Entonces se entiende que la película tenga ese tono. Pero la Liga de la Justicia, que va a ser más amena dentro de Gave, que cuentan chistes y cosas así. Y luego, todo está súper oscuro, tío. Sí, es que para mí... Pero estoy mezclando lo que tenga que ser gracioso, ¿no? Con que sea de día o de noche. ¿Qué más verá que sea de noche o de día? No, para mí da mucho. Yo no quiero una película que otra película sea de noche. Claro. Es como si hubieran hecho los Power Rangers con este tono. Pues no tendría sentido, tío. Los Power Rangers necesitan el colorido que tienen en el trailer. Es como, por ejemplo, mira, tú a mí me pones una película de Batman de día y te diría... ¿Esto qué es? Yo quiero una película de Batman de noche. A mí me pones una película de Superman de noche. ¿Otros queréis los Vengadores, tío? Los Vengadores, nada más que lo de... No, no, no. Yo quiero que le den el tono correspondiente. Yo no quiero que la Liga de la Justicia tenga el mismo tono que una película de Batman. Pero vamos a ver, si vienen a atacar el mundo, tío, pues eso le da una fuerza visual de oscuridad y de tensión y de dramatismo. ¿Pero por qué de oscuridad? ¿Por qué de oscuridad? Coño, porque van a acabar con el mundo. Va a ir explosiones. La Segunda Guerra Mundial había bombazos a las 12 del mediodía. Bueno, yo entiendo que cuando llegue la... Es como, no sé, cuando llegue la batalla final, que si tú quieres pintarlo así más oscuro, pues lo haces así. Pero no toda la película entera, tío. Es que no le veo el sentido, la verdad. Yo pienso que la va a cagar. ¿Te ves tú en el tráiler, lo de Islandia, ves algo de oscuridad? No, pero es todo tonos grises. Bueno, pero con ese de Zack Snyder... Pues ahí está el problema. Ahí está el problema. Pero si vas a ver... Entonces ya decirte que antes de ver el tráiler no os va a gustar, porque ese Zack Snyder no va a cambiar. Pues yo quería que Zack Snyder hiciera un esfuerzo... Estáis pidiendo, por ejemplo, que Martin Scorsese no sea Martin Scorsese, o que yo qué sé. O que Joe Werner no sea Joe Werner, tío. Dejaré al director, el director es el que hay. Si quieres ver el tipo de película... En Menos Estil habían escenas de día y los tonos seguían siendo grises. Sí, claro. Y el tono era oscuro por Zack Snyder. Y es su sello y ha querido hacerlo seguir así. A mí me parece muy bien. No se ha vendido a hacer los flipoyeses. Bueno, vale. Claro, es que a lo mejor lo mejor para esta franquicia es que Zack Snyder de un paso a un lado y deje a otros cineastas meterse ahí porque lo que está haciendo él yo creo que no es lo correcto. O sea, por ejemplo, si hiciera una película de Batman, se diría Zack, vente para acá y hazla tú, que a ti te gusta la oscuridad. Pero yo, para Man of Steel 2, vuelvo a decir Zack, tómate un viaje de 15 días, pero vete lejos. Yo tengo que decir una cosa, que me he leído un montón de comentarios del tráiler en español y un montón de comentarios en Twitter y de gente que no le gustó Batman v Superman y le está gustando bastante a casi todo el mundo el tráiler este. Sí, sí, sí. O sea, la gente está flipando con el tráiler este. Porque sale... Bueno, yo puedo entender que sale mucha acción. Sí. Y ves a diferentes héroes pegándose toñas. Claro. Pero no sé. Es que a mí... Y a mí eso de que Zack es nadie dice. No, es que la razón de la liga es que no está Superman y por eso existe la liga. Pues no, tío. Por eso no tiene que existir la liga. La liga tiene que estar ahí Superman. Cuando tú pones en Google la liga de la justicia te sale. Pon la primera imagen Superman y el resto de superhéroes detrás. Tú vas a ver un postre de la liga y Superman. En esta película yo creo que es una evolución hacia la luz. Yo creo que ese plano que vemos a los superhéroes ahí que parece de un anuncio, ese va a ser el comienzo de una serie de películas. Ojalá sea cierto lo que dices, John. Ojalá. Es que va a ser así. Es que Superman... Y cuando renazca Superman se ilumine todo y se pone todo colorido. Superman representa... Como Disney. Bueno, que aunque no lo fuera tampoco lo va a hacer peor, pero va a representar el sol, la luz, cuando Superman arriba en Batman v Superman con la pelea con Doomsday y sale el sol, los rayos de sol se le ilumina ahí y pues él representa eso. Entonces, que no esté Superman. Esa temática visual refuerza la ausencia de Superman. Es que le viene de perlas. Puede ser, puede ser que sea eso. Es que no, claro. Y bueno, yo... Yo creo que os voy a decir que os pongáis en la situación de que Superman solo sale 10-15 minutos al final. ¿Qué pensaríais? ¿Os parecería correctamente? Ya le veremos en su película individual. ¿Y tú no quieres ver a Superman ya? ¿No quieres verlo en la liga ya? No, yo quiero que construyan una historia que sea inteligente. No que de repente Superman, venga, ya está vivo, venga, punta. Tendrán que hacer un arco argumental para que su llegada sea épica a la vez que luchan contra esos seres que a lo mejor no pueden derrotar. Entonces, necesitas esa doble vía, o sea, doble arco argumental. Por una parte, los superhéroes que tratan de defender la Tierra, pero llega un momento en que no pueden, pero por el otro lado tienes a Superman que está tratando de volver y en ese momento llega, pum, y es épico, tío. Entonces, eso es lo que van a buscar, no hay más. Ah, lo que van a buscar, pero claro, eso es lo que tú crees. Joder, pues. ¿Y tú qué crees? ¿Tú, por lo que has visto el tráiler, qué es lo que crees? ¿Que va a salir 7 minutos? ¿En qué lo justificas tú? En las palabras de Zack Snyder que dices, la liga es por la falta de Superman, entonces se van a linchar toda la película. Él ha dicho que es complicado la película de Liga y Justicia sin Superman. Pero hombre, porque no lo pueden meter desde el principio, porque es que sería contradecir, Batman v Superman le daría, perdería toda la fuerza. Es que Batman v Superman perdería toda la fuerza, lo que ha hecho el sacrificio de Superman perdería todo su sentido. Si lo mete a los dos minutos, diríamos, va, si va a aparecer a los dos minutos. Pues es que todo el mundo sabe que va a aparecer antes o después. Pero es que hay que construir eso, ¿qué más da que lo sepas? Si todos sabemos que la bella duerme, que al final, pero, ¿ha tenido que llegar a ello? Argumentalmente, argumentalmente, Batman lo dice al final de, lo ha hablado con Wonder Woman, ¿vale? O sea, con Diana, bueno, le están hablando. Y dicen que, paso o menos, hay que reunir a ese grupo. Porque no está Superman. No, porque no está Superman, no. No lo dicen por eso. Pero si se lo ha dicho Zack Snyder. Bueno, ellos lo reúnen por Superman, porque él se dejó la vida por ese motivo. Nadie puede defender la Tierra si no está Superman, entre comillas. Y por eso hacen un equipo para, no sé, igual a, por así decirlo, la fuerza de Superman para poder defender la Tierra. Entonces, le va a pasar que le va a pasar la situación, se lo va a comer, y de repente va a aparecer Superman y lo va a salvar. Pero eso es el último cuarto de hora de la película. No, es que tú lo enfocas desde otro punto de vista, tú lo enfocas en plan, como no está Superman, tenemos que reunirnos obligatoriamente. Exacto. Eso es lo que... Pero no va a ser, no es eso, ellos se convencen, Batman al final de la película acaba convencido porque Superman se sacrifica. eso no. O sea, él acaba convencido por la causa, por así decirlo, ¿vale? Entonces es como que tiene la necesidad de unirse con los demás por esa causa, no porque... Y ser el líder, y ser el líder, tío, ser un líder. No porque necesiten salvar a la humanidad, porque ahora mismo no hay ningún enemigo. O sea, a mí no me gusta que Batman sea el líder, tío. El líder de esta franquicia debería que sea Superman. Macho, no, no, Batman. Bueno, a ver... Es el líder espiritual, es el líder espiritual. Bueno, en los cómics, en las historias de los cómics, el líder, claro, el líder es Superman, pero en el fondo, el que lleva todo el dragín, Batman. O sea, Batman es el que hace todas las estrategias y todas esas cosas. Y a cada mujer más de esto inteligente, claro, eso sí. Pero, claro, el líder, el que lleva el capitán del equipo es Superman. Yo pienso que sí que renacerá a mitad de la película o algo así. Después de curarse con los parademons, aparecerá. Yo tengo una teoría. A ver, suéltala. En el momento que has comentado tú, Welbys, que sale Wonder Woman, al final del tráiler, sale Cyborg y Aquaman, que se van a enfrentar a alguien en lo que parece una nave kriptoniana. Exacto, justo. Por eso lo que he conseguido. No sé quién, pero alguien ha llevado a Superman, como en los cómics, a ponerle el traje negro para que se recupere, porque sabe que está vivo y se da cuenta y tal. Sí, sí. Stephen Wolf se entera de eso y va por Superman de alguna manera y cuando se planta allí Stephen Wolf es cuando, entre Superman recargando fuerzas que no puede hacer nada y Wonder Woman y tal, es cuando se enfrentan ahí, que será el primer enfrentamiento y luego ya más adelante cuando Stephen Wolf y todo revienten a todos, renazca Superman con el traje guay. Eso es lo que yo me sospecho algo así parecido, que va a haber un enfrentamiento con el traje negro y tal y luego va a ser la batalla final, como está la batalla entre Batman y Superman y luego está la batalla contra Doomsday. Pues yo creo que va a ser dos escenas, entre comillas, escenas de la película. Una que a lo mejor Superman se enfrente a parte de la liga y luego ya el final con Superman del lado de la liga. Eso es lo que... Me encantaría que me tiran al detectivo Marciano, tíos, en esa trama, ¿sabes? Porque es el que le ha sentido a todos estos, a todas estas cosas, argumentalmente, o sea, tiene sentido lo que decir, de que él coja a Superman y lo lleva allá, cosas así, o sea... Hostias, hostias, a lo mejor es el detectivo Marciano el que se lo lleva el traje negro. Claro, es que tiene todo el sentido, o sea, el detectivo Marciano ahí tiene mucho peso en esa cosa. ¿El cómics es el que se lo lleva al traje negro? No, creo que en el cómic este creo que no se veía como que pasaba, o sea, aparecía y ya está. Yo creo que... Me lo leí hace ya años y no me acuerdo bien. Yo en mi opinión, más miembros de la liga no van a salir, ¿eh? Uno sale, uno más seguro. En el lantar va a salir seguro. O sea, en el lantar a lo mejor al final de la peli en plan guiño. A ver, una cosa es que sea un guiño que pase por ahí y diga una frase y se vaya, ¿no? Yo digo como de actuación, en batalla o algo así, con su traje del superhéroe, yo creo que solo van a salir los del póster de la película. Bueno, yo creo que son bastantes ya, porque si tienes que... ...todos un poquito de vida... pero yo creo que eso que dice Fer y todo eso, yo creo que no va a salir. No, Marciano, creo que no. Ni Marciano, ni... Yo creo que si sale Greenlander va a ser un guiño ni con traje ni nada. Pues yo creo que sí, yo creo que sí, que a lo mejor... No sé. Hombre, no sabemos cuánto se va a liar, si se va a liar muy parda, pues tendrá que venir los Greenlander Corps. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que lo mismo en la última película es Zack Snyder y este tío no se va a dejar, vamos, nada por poner, va a agotar todo su barco, vamos. Puede ser, sí, puede ser. Va a su flota. Hay un rumor de Greenlander, ¿lo habéis escuchado? Sí, hay rumores. El que aparece al final de la película solo para avisar de que viene Darkseid. Y una cosa, una pregunta que me ha venido a la cabeza, ¿la película ya está rodada? ¿O están rodando? No, no, ya acabó el rodaje. El rodaje ya ha acabado, ¿no? Sí, no han resuts, pero no han dicho nada de resuts. Vale, vale, no, que me ha venido a la cabeza y no lo estaba seguro. Hicieron resuts, sí, pero hace ya tiempo, ¿no? Te miraron resuts también. Sí, lo dicen los resuts. Yo es que, yo, volviendo un poco al principio, otra vez, otra puñada, ya te veo cuando dices yo volviendo, puñalazo. Yo salí muy, ese día lo pasé muy mal, o sea, me quedé traumatizado con el tema, o sea, porque me quedé muy desilusionado con el tráiler y luego, viendo el tráiler de Spiderman Homecoming, he dicho, hostia, tío, qué bien, qué contento me he puesto, madre mía. Es que así se hacen las cosas, así se hacen las cosas. Así se pasa perfecto. A mí me pasa al revés. Que te cuenta toda la película del tráiler, así se hacen las cosas. Muy bien, muy bien. Yo creo que cada uno aquí tiene una manera distinta, en verdad, ¿eh? Es que tenéis una gana de meter ya el Spiderman Homecoming. ¿Qué va, qué va? O sea, no habéis hablado ni de nada, ni de coches, ni de las armas que lleva Batman, ni del Transformers que lleva Batman. Tienes razón, yo. Para ver si os gustan o no os gustan. Vale, John, vamos a hacer una cosa. Empieza a detallar cosas del tráiler y así opinamos. A ver, os gusta, por ejemplo, esa escena que vemos el coche, no sé si es el coche de Batman o lo que lleva, que se transforma en una especie de Transformer. ¿Cómo gira la cámara? Esa escena está genial, ¿no? Como gira ahí, acá encima, gira... ¿Eh? En el tráiler, que hace tiempo que no lo veo, pero sale dos veces en el tráiler. Para móvil, por lo menos. Sí, sí, pero que digo, ¿te has visto ese momento que maneja una especie de robot? Sí, yo no me acuerdo. ¿Cuántas veces lo has visto, Charlie? Cuando está escalando, lo he visto más de diez veces. ¿No has visto al Transformer, al robot que lleva? ¿Valda? He visto eso. ¿Estaba Wonder Woman en la pasarela esa? A mí, se ha posado algo de... Lo voy a ver, lo voy a ver. Yo estaba pensando, mientras pillé el tráiler, decía, ¿cuánta oscuridad? O sea, me está tapando, me está tapando el robot. La oscuridad no lo veo bien. Con la oscuridad... Si yo que se sitúan, si analizamos fríamente fuera de lo que nosotros busquemos, o lo que nosotros queremos, yo creo, que lo que sale a mí me gusta. Ya está, entonces te ha gustado. Pero no, porque es lo que yo no quiero eso. Ya, no quiero esa oscuridad ni que me amanezca Superman. Qué susto maldado, qué susto maldado, macho. una doble invocación de Belvis. No me trae que se ponga un logo de un demonio, porque vaya. Pero exceptuando eso, claro, tú ves, no sé, una película de acción de superhéroes que es visualmente fuerte. O sea, Aquaman, ese tono de chulería, a mí me ha molado un puñado. Flash, yo que sé, a mí por lo menos físicamente el traje y tal me ha gustado. Y los rayos molan un montón, los rayos, tío. Luego el cibor sí que me ha gustado menos, la verdad, pero bueno, dentro de cada vez no me ha decepcionado, como yo me esperaba más, yo pensaba que me iba a gustar menos. Yo creo que lo único que no te ha gustado es que no salga el sol. No, el sol, sí, sí, si tuviésemos lo mismo, pero de día te encantaría. Sería un poco más a favor, un poco. Es que a mí que sea tan oscura, no sé, no le veo el sentido. Una película de Batman sí que me quiero ver a oscuridad en Gotham. El problema que tienes más bien más que oscuridad es esa sensación de mucha pantalla verde utilizada por Snyder, ¿no? No puede ser, no lo sé, pero es que yo lo veo muy oscuro. Para mí solo de menos. Es que yo, por ejemplo, cuando, bueno, ahora que está el proyecto de la película de Batman en solitario, a mí me dicen ¿quién quieres que la haga? Y yo quiero que la haga Zack Snyder, porque el tío con las películas oscuras es que lo clava y el tío lo hace de puta madre, que es lo que yo creo que realmente quiere. Si yo creo que él realmente quiere es rodar Batman, ni liga ni hostias. Entonces, pero a mí en la liga, no sé, es que esta oscuridad tan oscura, ¿por qué, coño? Si esto no es una película de Batman. O sea, cuando salga Batman no quiero ver ni una sola luz de una linterna. Quiero que esté todo más oscuro que la hostia. Claro, pero en esta película yo no quiero que esté todo oscuro, que yo los para-demons esos apenas los he visto, que parecen moscas. De lo poco que lo he visto parecen moscas. Yo es que vuelvo a repetirlo, tío, está perdiendo el contraste de cuando aparece Batman. Porque si tú pones la Liga de la Justicia colorida y luminosa, cuando aparece Batman se le ve oscuro porque lleva un traje de, ¿sabes? de murciélago o tal. O sea, y le da ese tono. Pero si todos ya tienen el tono oscuro, cuando aparece Batman se tiene que poner de noche. Y cuando aparece Batman se tiene que poner de noche. ¿Qué es lo que queréis? Yo no sé lo que queréis. A Batman no lo ve yo. Charlie, dale escaña, dale escaña a esta gente. Venga. Yo estoy viendo en el trailer hay una escena de Lloyd de día, ¿eh? Eso tiene luz. Pero no sale y Bruce Wayne también. Y Bruce Wayne en Islandia. Fíjate si es malo de cojones. Es que cuántas... No superman. Manda huevos. Que no sé. Están en un tubo. Están luchando en un tubo y quieres que sea de día dentro del tubo. Hay escenas, claro. Hay muchas escenas que es un sitio cerrado. Interiores. Y luego escenas debajo del mar. Sí. Y luego escenas de Batman. Y escenas en otros mundos. Eso es lo que yo quería comentar. Imagínate que te vas a otro mundo y te muestran un mundo tipo Avatar. ¿A ti te gustaría ver a Batman y a la vida de justicia en un mundo tipo Avatar con los niños? Bueno, escúchame. ¿No estará mejor ese aspecto visual el que era mejor en la lucha contra los parademonios? Son demonios, tío. Demonios. Pero a mí te quiero un foco. No me importaría. Pero a mí te quiero un foquito más y ya está. Un foco duro. Más color, tío. A la vez que quieres que Jason Momoa sea el jefe y que interpreta a Batman. Momoa. A mí me gustaba mucho más el tono de Watchmen que era un buen tono. O sea, es colorido. Watchmen era lo más oscuro posible. Pero tenía colorido. Lo único que le daba color era el este, el de Billy Crudup. ¿Cómo se llama este? El de azul. Ya, sí. El Manhattan. Doctor Manhattan. Doctor Manhattan. Una cosa. Vamos a comentar una cosa lo que ha dicho Charlie que me gusta a mí y todo eso. Venga. El mundo de Aquaman, ¿vale? Sí. Los atlantes estos. ¿Qué os parece a vosotros así en plan acuático? Todo eso. La escena de Mera. Hemos visto poco, ¿no? Pero claro, salió un gif, ¿no? Ese estuvo muy bien, ¿eh? Sí, que lo pasó Zack Snyder. Muy increíble. ¿Qué os parece a vosotros todo ese mundillo? Bastante mejor que el camión en Batman v Superman que parecía que se ahogaba. La verdad que sí. No, yo... Yo personalmente a mí me encanta. Me encanta. O sea, me gusta que vayan a hacer una película con esa ambientación. Me parece súper innovadora. O sea, súper mega innovadora. Nunca antes había visto una película así. Claro. O sea, tengo muchas ganas de ver esa película. La película de Aquaman. Lo mejor de esa parte de Aquaman es que no se ha visto antes en el cine. Exactamente. Con eso. Yo creo que Zack Snyder está implicado también en Aquaman y va a tener un sello parecido. Sí. Para que no cante. ¿Pero Zack Snyder es tendioso? ¿Qué pasa con él? Está metido en todos los lados. Es omnipresente. Y en Wonder Woman también, quieras que no en Wonder Woman también él. A ver, a ver, en ese sentido Belvis tiene algo de razón. El que en verdad está orquestando un poco todo es el Jeff Jones. O sea, el líder. El Jeff Jones habrá dicho, a Zack Snyder le habrá dicho, escúchame, tú tienes que hacer el mar, lo tienes que hacer así. No, yo creo que no. Yo creo que llevan tiempo ya hablando y estas películas llevan mucho la producción por delante. Que lo que dice Fer, yo creo que Zack Snyder va a tener entre comillas mucho poder hasta la Liga de la Justicia esta. Yo creo que hasta, yo creo que la última película que va a cerrar el tono de Zack Snyder va a ser Aquaman. No, yo creo que no. Vamos ya a partir de ahí con la nueva de Superman yo creo que ahí vamos a tener otro toque. Yo creo que esta es la última de este toque en mi opinión. Eso es lo que tú querrías. No, yo querría que ya esta también tuviera otro toque. Wonder Woman que es esta. Para mí Gordon Woman tiene muy buena, muy buen color y iluminación y eso. O sea, yo en los trailers que he visto. Sí, la última pelea de noche también. Bueno, pero ves, tiene sentido, tiene sentido. ¿Qué sentido tiene? Pero no toda la puta película, toda la película de oscura, no, eso no tiene sentido. Lo que no lo has visto. Tendrás que ver la película, digo yo, para opinar. Estamos hablando del tráiler representativo de lo que va a ser la película. No te van a mostrar un tráiler que no va a ser representativo a la película. Pues así. Claro. Me parece que es acorde a lo que vimos en las películas anteriores de Snyder. Y con eso... Bueno, John, ¿quieres comentar algo más del tráiler, John? De La Liga de Justicia. No, la música de Come Together, esa rockera. Bueno, a mí la música... Esto de momento, Eminem, Escuadrón Suicida, versión volumen 2. La música, tío, una puta mierda de música, qué asco de música, de verdad. No te ha gustado nada, pero... Yo de verdad... Yo quiero para películas de superhéroes, quiero música épica. Quiero música épica. Que salga un logo por aquí, que John Doe... En esta película de La Liga ya no está Hans Zimmer. Ojito a la broma. Claro, eso hay que verlo también. A mí eso me preocupa. O sea, bueno, Yankee Kiselle, a ver si hace un buen trabajo. También puede recuperar temas de Hans Zimmer, que se los haya pedido. Pero bueno, que es un detalle importante que para mí Hans Zimmer le pone un sonido y un ambiente a las películas increíble. Tío, que ahora no está. Ahora veremos eso cómo lo solucionan, porque como me pongan esta canción en mitad de la película, te cagas ya. A ver, es que Yankee Kiselle para mí es un pedazo de compositor de los mejores que hay hoy en día. A mí tampoco, ¿eh? Sí, yo he escuchado... Tú regalas flores como si tú no valía nada. Porque haya hecho un tema bueno, Malmax, Fire Road. ¿Y en Deadpool? ¿Te acuerdas tú del tema de Deadpool? También hizo muy buena banda sonora en la secuela de 300. Esa secuela. Hizo muy buena banda sonora. Para la película que es, a mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho esa banda sonora. Me parece un tío de segunda fila. Y todas las canciones de Batman, de Batman v Superman, todos los temas principales son buenísimos. Pero ahí está con Hans Zimmer, muchachos. Claro. No, pero Hans Zimmer solamente tocaba las partes de Superman. Solamente. ¿Pero qué dices? Si el tema de Batman en Beautiful Life lo compuso Hans Zimmer. Tío, ¿sabes Hans Zimmer ese tema? Es un tema además que viene... Dime, Dime. Habrá hecho solamente eso, en la introducción, solamente. Pero él dijo que... Bueno, se dijo que él solamente iba a componer... Claro, eso es sabido por todo el mundo, John. O sea, a lo mejor en Beautiful Life pues a lo mejor él lo hizo como introducción de la peli. Pero todo lo demás está hecho por Junkie XL. Sí, toda la parte de Batman de Batman. Is it with you de Wonder Woman igual. Es que todos los mejores temas los compuso Hans Zimmer. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo estás? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Porque llevo hoy un documento... No, no, no. Yo te digo, John, ¿estás seguro de qué hizo Hans Zimmer en la parte de Wonder Woman? Es que no se sabe. No se sabe. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que la de Wonder Woman no es el tema de Wonder Woman. Yo creo que no. No es su estilo, ¿eh? No sé. Yo te digo que... Yo te digo que... Además, las guitarras estas, la guitarra de Wonder Woman, ¿vale? Que sale en el Mamma y el Superman, se está utilizando en la Liga de la Justicia unas nuevas guitarras. O sea, que no te extrañe... ¿Cómo que hay guitarras en la Liga de la Justicia? ¿Qué guitarras has oído tú en la Liga de la Justicia? ¿Qué guitarras? Pues que... ¡Tan, tan, 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 tan! ¿Pero es eso de Call to Beaver en el tema de la Liga de la Justicia? Bueno, claro, claro. Vale, sí, pero ¿se utilizan guitarras o no? Sí, pero vamos a ver, Hans Zimmer tiene muchísimas bandas sonoras con guitarras, tío. Bueno, vale, pues nada. O sea, yo pienso que al Yankee Xeleste le molan mucho las guitarras. Es lo único que pienso. Y que en la Liga de la Justicia van a ver guitarras, por seguro que van a ver. Y por eso ya, enlazo, porque yo supongo, supongo que la canción de Wonder Woman la haría el Yankee Xeleste. El tema de, los temas más icónicos de, bueno, el tema de Batman, compuesto por Yankee Xeleste, que es lo que él trabajó, ahí no hay prácticamente guitarras en los temas de Batman v Superman. Ya, ya, ya. En la carrera de coches, esa, la persecución de coches, es un tío que le gusta, es un poco cargante. A mí me carga mucho Yankee Xel, ¿no? O sea, yo oigo la banda sonora y algún tema sí, pero cuando la banda sonora crece, es cuando tenemos esos ecos al tema Beautiful Light y a esos ecos a los temas de Man of Steel, o de Hans Zimmer, totalmente, vamos. Claro, todas esas, las reversiones. Batman, las temas de Batman, bueno, están bien, pero a mí no me parecen, bueno, pero vamos, va a gusto, también la música es sobre gusto. Sí, sí, la música está claro que es sobre gusto. Tengo una pregunta, es un tema más efectivo. Tengo una pregunta, sí, radical. Esta película supongo que durará unas tres horas, parece ser, con todo lo que yo lleva. Espero que no. Debería, debería, sí, hombre, tío. Charlie, Charlie, tienes que durar tres horas y pico, por lo menos. A mí me carga mucho. No, a mí sí tienen que hacer un descanso que lo hagan, pero yo no quiero una película de dos horas pelada y que no... Dos horas y medio. Tres horas y pico, ha dicho, Tres horas y medio. Sí, 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 sí. ¿Cuánto duró Batman v Superman? Lo di mandamiento. ¿Cuánto duró? La Ultimate. Como Benur, tío, como Benur. Yo quiero como la Ultimate, tío. Ahí voy yo. ¿Habrá edición de cine, edición extendido? Esperemos que no, eso que no, que el montaje es el que tiene que ser. ¿Y si lo vuelven a hacer? Pues una cagada. Yo no quiero, no, no, eso no lo pueden hacer. En Escuadrón Suicida lo han vuelto a hacer aunque sea con 10 minutos, pero lo han metido ya a escenas. Se ha demostrado que fue una cagada porque luego los actores se quejan mucho de que le han recortado a sus partes. Según esto, según IMDB, va a durar 170 minutos. Bueno, pero eso sí, IMDB sabe lo que saben mis cojones, ¿sabes? Bueno, pues luego cambia, a lo mejor que luego cambia. 120, 180, casi tres horas. Casi tres horas. Yo sospecho que la sé de tres horas casi. Hasta que no se hagan los primeros pases para el público de ese que... Que yo, si tengo tantos personajes y sobre todo algunos de Golbe que apenas se han sido presentados, si vosotros, ¿cómo creéis que va a haber una trama secundaria ahí con Superman, su resurrección y tal? Y, no sé, y Batman y los parademonios y no sé qué. Yo creo que esto en dos horas no te lo resuelven. Ni de coña. No, al final dura la tres. Yo, que dure lo que dure, pero que el montaje sea el que tiene que ser y si quitan alguna escena eliminada y pequeña que no sea importante y ya está. Yo que no sacrifiquen la película para sacar Blu-rays. Con eso me conformo. No, es que yo ahí, no sé, lo pensé y dije, hostia, como lo... Es verdad, yo digo, lo mismo vas al cine y realmente la versión buena es la que tienes luego en tu casa y yo me quedaría la leche. Con Batman v Superman lo que dijeron antes del estreno es que iba a haber una versión R. Yo no sé si quisieron justificarse con eso para luego lanzar... Porque de R no tiene nada. No tiene nada. Tiene un poco más de sangre, pero vamos, no voy a leerla. Un pelín. Bueno, están diciendo por el chat, John, han dicho una cosa... A ver, que ya tienes... Yo no estoy utilizando el chat para contrarreplicar, Cuidado, no, 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 para replicar. Vale, solamente es un dato. ¿Qué me lo haces a mí? Es un dato, es un dato objetivo solamente, John, que dice Croche, un seguidor nuestro que se llama Croche, que pone Beautiful Life Artista Yankee XL. Vamos a ver, vamos a ver. Quien diga, quien diga que Beautiful Life no es un tema de Hans Zimmer, lo digo desde aquí, Croche, lo siento. No voy a decir ni puta idea, pero desconoce totalmente el trabajo de Hans Zimmer y necesita escucharse todas las bandas sonoras de Hans Zimmer. Porque te voy a decir una cosa. A lo mejor se inspiró. Exactamente. La hipótesis es esa, que puede ser que Yankee XL cogiera trabajo hecho por Hans Zimmer a una canción que hazle mole y haya hecho una versión nueva. Pero, ¿qué sentido tiene tener a Hans Zimmer en una banda sonora y que Yankee XL coja un tema de Hans Zimmer estando en presente? Hombre, que no tiene sentido ninguno. Yo voy a decir una cosa. Te digo ya. Agotar nuestra batería de bombas de racino y ahora os daré yo la respuesta definitiva porque me va a sacar la manga. Yo voy a decir la respuesta definitiva que va a cerrar lo de Hans Zimmer y Beautiful Life. Yo voy a decir una chorrada, que es gratis. A ver, yo sé que el Hans Zimmer estáis tirando de chat y me voy a empezar a tirar de chat. Yo estoy tirando de John. Yo estoy viéndote a ti. Estáis tirando de chat mal tirado el chat. Si tengo aquí la mano, no puedo chatear. ¿Tienes suscriptores míos? Pues, ¿cómo lo hacéis? En Hans Zimmer sí que hizo unas declaraciones, me acuerdo yo, que él dijo que las partes de Superman, o sea, Superman, perdón, de Batman, no las iba a hacer él porque él ya hizo las partes de la trilogía de Nolan. Claro, no quería volver a hacer otra reinterpretación y tal, y por eso cedió el trabajo de las canciones de Batman al compositor este. Sí. Otra cosa es que a lo mejor él le dijera, oye, esta canción es una chusta. Vamos a ver, vamos a ver. Hans Zimmer es el pilar del pilar de Batman de Superman. Vamos a ver, el otro es un artista que trabajó con él porque dijo, bueno, apóyame en los temas de Batman, pero el tema icónico de la película es Beautiful Life. Ese tema es de Hans Zimmer, le puede haber ayudar, le puede haberle colaborado. Colaboraba. Darle la vuelta a la banda sonora y ahí pone las canciones su compositor y a ver quién pone. Voy a investigar. Vamos a ver, Hans Zimmer siempre tiene colaboradores en todos los temas. Muchos de los colaboradores que trabajan en, por ejemplo, El Caballero Oscuro, luego trabajan, por ejemplo, Lorne Valfe, por ejemplo, este trabajador que ahora está en Gossy Tensel. Luego, esos Yankee XL pertenecen a la factoría de, creo, si no es Yankee XL, bueno, hay muchos que pertenecen a la factoría y esa sobera de los... ¿Lo veis? Es que nos está enseñando algo. ¿Lo veis o no lo veis? Y luego, ¿qué pone sobre? Es el único que pone. Vale, es que tú estás empatiendo resultados sobre Hank XL, Hans Zimmer y Hank XL. ¿Se ve o no se ve a Hans Zimmer y a Hank XL? Ponedlo todo. Es de los dos. Porque es un tema, vamos a ver, Hans Zimmer siempre se rodea de gente que, artistas que colaboran con él a nivel, pues, de arreglos en los temas pero ese tema, precisamente Beautiful Life, es Hans Zimmer puro y duro porque es un tema que está copiado de otro tema de la discografía de Hans Zimmer de determinada película que yo ya nada más oírlo dije, coño, si es de esta película. Así que con eso cierro, no me haces de decir qué película. hay gente que se va a poner en la película. Claro, porque habrá cogido ese tema de Hans Zimmer y habrá hecho una reversión. No, no, Hans Zimmer cogió, vamos a ver, vamos a ver, mira, Hans Zimmer, Hans Zimmer, el tema de origen, el tema de origen lo reutilizó en otra película que es esta del 11 años de esclavitud. Bueno, pues ahí reutilizó. Ya, y Piratas del Caribe también cogía de Gladiator, creo, y cosas así. No, no, no hay nada de Gladiator, no hay Piratas del Caribe. Pero el tema de Beautiful Life está sacado de determinadas bandas sonoras de los 90. Sí, vale, pero John, si está claro que él reutiliza sus bandas sonoras en diferentes películas. No, en los 90 no, de comienzos del 2000. Pero que puede ser también la hipótesis de que Yankee Kissele haya cogido ese tema con el permiso de Hans Zimmer. No, hombre, que no, hombre, que no, que no, que no. Sí que puede ser, porque si los créditos pone que están... Pero qué sentido tiene que tener a Hans Zimmer en una banda sonora y yo quizás diga, no, mira, oye, que voy a coger de tu banda sonora... ¿Qué sentido tiene que en internet se inventen que está hecho por Yankee Kissele? Pero que es que en internet nadie se inventa que está hecho por Yankee Kissele. Ha colaborado con él. Si te lo está diciendo Charlie. No, Charlie, lo que te dice es que aparece Hans Zimmer y Yankee Kissele porque Yankee Kissele trabaja como mucha banda sonora. Es que la banda sonora de Hans Zimmer no solo a veces está él, también hay otros que colaboran con él en los temas. ¿Entiendes? Pero no quiere decir que en la base lo que es el espíritu del tema es un tema que viene de otra película. Que yo cuando lo oí ya decía, coño, esto viene de aquella. No, no, pero de la película dije, ¿qué flojo has estado aquí Hans Zimmer? ¿Qué flojo has estado que has tenido que recurrir a un tema que a lo mejor la gente no lo conoce pero los entendidos de Hans Zimmer es que más, la gente te reconoce que no es de las mejores bandas sonoras de Hans Zimmer porque estaba medio gas. Bueno, venga, di, Charlie, a ver. A ver, Yungi Kissele también puede ser como artista que es coger y decir, coño, tiene Hans Zimmer ahí al lado. Mientras hace Beauty for Life Hans Zimmer le dice, oye, vete esto, oye, hazla así, oye, hazla así qué. Y entonces se va inspirando aparte de coger scores de Hans Zimmer o lo que sea. Pero puede ser que le hiciese de cero y como está Hans Zimmer al otro lado, como más al mando, pues le diga, oye, hazla de este estado así, muy bien, muy bien. Hay muchas hipótesis. Pero el artista, luego Hans Zimmer dice, aquí realmente... Pero vamos a ver, si hasta el tema, vamos a ver, vamos a ver que voy a desvelar otra cosa. Voy a empezar a cortar aquí. Voy a decir más. El tema de Wonder Woman es de Hans Zimmer, aunque ponga ahí Yankee XL, ¿vale? Estuvieron, trataron de convencer a Hans Zimmer para que hiciera una suite para Wonder Woman con ese tema icónico y dijo Hans Zimmer que no, ¿vale? Que no. Y lo que ha metido esa gente de su equipo para Wonder Woman. O sea, que estáis, vamos a ver, que me queréis vender la moto de que el tema icónico de Beautiful Life es de Yankee XL y que me estáis diciendo, me estáis justificando y diciendo, no, es que Yankee XL le he dicho, no, cojo un tema tuyo y lo hago y me estoy diciendo que lo hace Yankee XL. Bueno, vamos a ver, yo creo que ya se nos ha ido un poco de los paros. Hay que ir a entrevistarles. Me estáis rizando un montón el rizo. El problema que hay aquí es que Hans Zimmer ha dicho, no vuelvo más, estoy harto. Estamos hablando ya demasiado de bandas sonoras y deberíamos centrarnos a la misma manera. Oye, cuidado, que el tono es guerrero, pero aquí siempre es un tema tesano. Sí, que no pasa nada. Hayamos, hayamos. Es por ir comentando otras cosas. Os voy a dar una pista de la banda sonora, ¿eh? Bueno. Es una película dirigida por Antoine Fuqua. Vale, venga, ya pasamos. Vamos a buscar. Venga, a ver. Yo quiero hablar de detalles, detalles del trailer. Venga, ¿qué más cosas? Al final de Spiderman con Comic no vamos a hablar, parece. Una hora. Si es que de Spiderman con Comic tampoco hay mucho que hablar. Venga, yo, tranquilo. Ya, vamos a ver, no me gusta el trailer, pero vamos a ver, vamos a ver. No, tiene mucho más debate y mucho más tema el trailer de la liga, está clarísimo. Pues yo pensaba que íbamos a debatir más el Spiderman. No, no nos metemos en ello, pero no sé. O ya entramos por la liga. Voy a tirar de chat yo para... Comentar últimas cosas de la liga de la justicia y ya pasamos a Spiderman, a ver. Nada, Superman. Quiero ver a Superman, ya está, no voy a Superman, no voy a estar contento, ya está, sigue claro. Vamos a estar todo el año, o sea, porque esto es un año de promoción, ¿no? De esta película. Van a estar toda la promoción sin Superman, de verdad. Deberían. La cagada fue al principio, la vez lo enseñé al principio, no tiene ningún sentido. La primera imagen promocional. Pero yo creo que no te falta razón, ¿vale? Pero claro, yo creo que entonces siempre, o sea, desde tu punto de vista yo creo que Zack Snyder te habría dicho no, Superman está muerto y no sale. La cagada fue, la cagada fue en Mamá y Superman mover la arenita de los juegos. Sí, la arenita. Sin moverla... Al poner esto ya todo el mundo sabe que con Superman va a pasar algo. Aunque si lo ponerlo también se sabría porque es la liga de la justicia, entonces... A ver, la cagada fue la imagen promocional porque tú pones la tumba, la arenita esa y dices, bueno, puedes sospechar que no ha muerto. Puedes sospechar que no ha muerto. Si la primera imagen promocional... ¿Me estáis viendo? Sí. Vamos a cerrar el debate. ¿Lo estáis viendo? Hans Zimmer ahí, ¿lo veis? Madre mía, John, tío, está aquí. Vamos a cerrar el debate. Está la página oficial de Hans Zimmer. Cerramos el debate y apago el ordenador. Oye, John, John, escúchame, ahora chiquito. Nos pasas también la página de Yankee Kiselle, ¿vale? Espérate, espérate, espérate. No, esta es la página oficial de Hans Zimmer. ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone aquí? Bueno, pero que nos pasas la del Yankee Kiselle también, ¿vale? ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? Yo lo veo piselao. Yo lo píxeles. Atenido. Píxeles. Píxeles. No se ve bien, John. Matriz, es matriz. Escúchame, John, déjalo ese tema ya. Bueno, y mi interés en el de Wonder Woman, Hans Zimmer también. En Google la información está totalmente falsa. Está fatal. Estábamos hablando de que la imagen promocional de Superman es el mayor gancho porque si no te lo ponen aún podrías tener la duda de va a salir o no. Pero, joder, saliendo en la puta imagen, la primera imagen, pues, ¿sabes qué va a salir? Sí o sí. Claro, chicos, no sé, es como si me promocionas. No sé, bueno, claro, no voy a decir Los Vengadores que... Pero claro, tú no puedes promocionar, no sé, una película de Los Vengadores sin el Capitán América cuando todo el mundo sabe que va a salir o lo sacas o no lo saques, ¿sabes? O sea, claro, tú vas a tener todos los trailers que Superman no va a salir ni un pelo. ¿Por qué es la sorpresa? ¿Qué coño sorpresa si todo el mundo sabe que ya va a salir? ¿Puede ser que cuando sacaron la primera imagen con Superman promocional Geoff John no estuviese al mando aún? Sí, es muy posible, sí. Y entonces cuando ya vino dijo, hostia, Warner, quieto, no saques a Superman más, hasta que yo creo que al final de verano sacaran un trailer con el final un poquito de la S de Superman. En la Comic-Con, en la Comic-Con. En la Comic-Con. Yo espero, ojalá, espero que en el trailer no hayan enseñado ni la mitad de la película. O sea, yo creo que eso. Tengo un detalle de la película, ¿vale? Que, a ver, bueno, es que claro, por lo que yo leí en los foros antes de que saliera el trailer, hubo uno, que no me acuerdo de su nombre, es un tío extranjero, que él dijo cómo era el trailer paso a paso, ¿vale? Que él lo describió. Y él dijo que hay escenas retocadas, o sea, para que no saliera Superman. Eso es lo que dijo él. Y luego se ha visto que el trailer es tal cual dijo él. Pero que él dijo que habían escenas retocadas, o sea, imagínate que había planos, imagínate, yo en ese plano que tú has dicho que salía Aquaman y tal y detrás del sol, no sé qué. Por ejemplo, a lo mejor ahí al lado está Superman. Claro, totalmente, yo creo que o está ahí o está enfrente. Claro, pues se ve que en este trailer, según dijo él, ¿vale? Que habían escenas retocadas que estaba Superman Beland retocaba que no se vea. Claro, están siendo como Spiderman en Civil War, en los primeros trailers. Sí, entonces claro, también puede estar por ahí, que es uno que ya te digo, que describió el trailer, dijo que iba a haber los tisers estos que estuvimos días antes. que lo describió todo el camino, ¿sabes? Hasta definitivo trailer y luego pasó y también dijo eso. O sea, que ahora mismo tiene algo de verdad. Bueno, a ver, venga, vamos a pasar ya entonces a Spiderman Homecoming, que yo creo que... Ya hemos hablado a lo largo y tenido. que lo vamos a hacer. John, ¿qué? ¿Cómo estás, John? ¿Estás bien? No, no, no. Sí, sí, perfecto. Yo lo que menos esperaba que fuéramos a debatir sobre las canciones de... Vamos a... Entre los de Kenneth Branagh. En el taxi de un pedazo de outdoor. Ya estamos cayendo muy bajo los debates frikis están de balón. Bueno, a ver, venga, ¿qué os pasa con él? Hay otro debate por ahí, ¿eh? Que hay otro debate que se han adelantado. Bueno, ¿qué os pasa con Spiderman Homecoming? Vamos a ver, porque a mí, yo cuando lo he visto, a mí me encanta. O sea, he visto el espíritu de Sam Raimi ahí, ¿vale? En esta película, que es algo que yo no entendía mucho en el primer trailer que salió de Spiderman, porque yo venía un teenager ahí yendo al colegio y poca trama y tal, pero aquí he visto ya un Spiderman en condiciones, ¿sabes? Que tiene sueños, que quiere ser Spiderman. No sé, vosotros, quiere ser de los Vengadores, más bien. Yo creo que esta es la idea de Sony y yo creo que luego está la idea de Marvel que es el rollo ese del instituto, ¿eh? Cuidado. No sé, a ver, yo viendo el trailer, a ver, a mí me ha gustado bastante, yo no sé, nunca me ha gustado Spiderman mucho, la verdad, ni a la de Sam Raimi, es un personaje que, no sé, para mí está un poco inflado, nunca me ha gustado mucho, ¿vale? ¿está bien? Ahora vengo un momentico. Vale, vale. Y no sé, yo viendo este trailer, a mí me da más, yo creo, o sea, las sensaciones que me dan son más positivas respecto a las anteriores de Spiderman. No sé, a mí me gusta, Spiderman este sigue más jovenzuelo, más chavalico, Roy Institute y tal, me gusta, porque por lo menos es distinto a verte a Capitán América, a Toria, estos que ya son hombres maduros, este es un chavalico tal, yo qué sé, me gusta ese rol, y me gusta, por ejemplo, aunque sé que hay gente no, el tema de Iron Man, que no va a ser un cameo, no, es un tío que va a tener peso en la historia, porque va a salir bastante, y que también, o sea, eso lo une a, mira, bien, buen cambio, lo une mucho al universo de los vengadores y todo eso, que no va a ser una película como se para por ser de Sony, no, no, de eso nada, es una más, que Iron Man va a estar ahí, y no sé, y a mí el buitre, me gusta mucho, porque normalmente, sí que es verdad que es criticable que los villanos del universo de Marvel son flojetes, porque, no sé, vamos, hablar de los superhéroes no tiene nada que hacer, en carisma, y este, a mí me mola mucho, el buitre este creo que va a ser, a lo mejor quitando a Loki y a lo mejor, no sé, y poco más, yo creo que puede ser el mejor villano de Marvel hasta ahora, del universo Marvel. Yo creo que se los va a comer a todos, se los va a comer a todos los villanos que hemos tenido a Marvel. Es que mola mucho, el buitre que yo no le he comido. Es que no le hace falta ni el traje, no le hace falta ni el traje para imponerlo, tío. El problema que tiene Marvel es que casi todos los villanos que han ido sacando hasta ahora eran una puta mierda, ese era el problema. Que dieron unas veces, tío, el mandarín tenía muchísimo potencial. Es la realidad. El mandarín tenía muchísimo potencial. Ni soy hate en niostra, esa es la realidad, eran una mierda, el único que valía era Loki y poco más, la verdad. Eso Marvel dio una explicación, porque todo depende de lo que hagas con el villano. Si mandarín te presento o mandarín cojonudo, es cojonudo. Claro. El mandarín tenía muchas ganas. Pero le dijeron mal, le dijeron mal. Luego la cagaron. Ahora han cogido al buitre que es un villano que yo pienso que es más secundario así en los cómics y tal, no me parece un villano muy importante, pero lo ves en la película y ha quedado de putísima madre, tío. Sí, sí, he esperado mucho menos. De lujo. Y el Joker, y el Joker también, tío, el Joker... ¿Es lo que te iba a decir? ¿Verdad? ¿Socker te gusta esa escena? Pero sí, es el Joker que hemos visto de Joker. Pues yo solamente he visto una escena que sale así y tal y el actor, a mí también me gusta el actor que han cogido para hacer de eso. Yo lo he visto y he dicho, coño, me gusta también, me gusta. ¿Están debajo del puente disparando las armas de los Chitauris? Bueno, yo tengo ganas, yo tengo muchas ganas de ver esta peli, o sea, ya me han entrado muchísimas ganas. Yo voy a separar lo que es. A mí también me ha gustado el tráiler y yo le tengo muchísimas ganas, me ha encantado el tráiler. Me ha encantado todo. Vamos bien. Todo, todo, todo. Pero bueno, a mí yo tengo ahí reticencias respecto a lo de Joker, ¿eh? A mí el Joker, yo también, viendo el tráiler, dije, coño, que este es otro superhéroe, no sabe ni qué era el Joker, pero el Joker ese yo creo que va a ser un villano secundario. Claro, a ver, el Joker siempre ha sido un villano secundario, ¿vale? Ha sido un matón, tal, pero a mí me gusta cómo lo han caracterizado, la escena que ha salido ya me ha convencido, ¿sabes? Yo no sabía, no sabía que este personaje Yo como otra vez que ves otros personajes, ¿sabes? Que dices, esto está mal hecho, tío, esto no es el... ¿sabes? A mí yo veo este y veo que está bien. ¿No te parece que lo mejor del... El Joker le falta, mejor el traje, pero sí que pinta bien y yo creo que tiene importancia al final, que a lo mejor hay una batalla épica con Buitre, el Joker, Spiderman y Iron Man. Pues yo creo que el Joker se lo van a ventilar, en los primeros minutos se van a ventilar al Joker. El Tony Stark iba a hacer el Joker. Bueno, se supone que saldrá una escena de un banco, ¿no? O algo así, un robo a un banco o algo de eso, pero no ha salido nada parecido en los trailers. Claro, el robo a un banco. El robo a un banco, eso, ¿no? Es porque está el... ¿Cómo se llama? El viejo este que hace los... el arma de... el arma del Joker. O sea, yo creo que ese es un tercer villano que hay. Es que yo creo que las armas, yo creo que es el de Michael Keaton, la sensación de que es el propio Buitre el que le da las armas. Claro, con la tecnología de los Chitauris porque trabaja para Tony Stark y se ve que Tony Stark tiene la tecnología de los Chitauris. El chapucero. Está el chapucero que ayuda a Michael Keaton a construir todo y a hacer las armas. O sea, que eso también tendrá algo de importancia. Pero hay actor, hay actor confirmado para ese papel, Charlie. ¿El chapucero? Sí, pero no, gordo de... Ah, pues lo que se comina, si meten otro personaje más... Claro, porque yo solamente he visto el trailer una vez, ¿vale? y en inglés lo que vi o poco entendí, ¿puede ser que el Buitre tenga un enfrentamiento con Iron Man? No un enfrentamiento de hostias, sino o esté relacionado con Iron Man y que él se quiera vengar o algo así. Sí, sí. Yo lo he visto en castellano, en castellano te lo dejan claro lo que acabas de decir, Belvis. Vale, es que yo tengo un inglés, que flipas, tío. Es como que por culpa de algo de Iron Man, de Stark, pues que perdió su familia o algo de eso, el Buitre. Algo de eso comenta. Claro, pues a mí todo eso me mola. Que Iron Man, porque yo pensaba antes de ver el tráiler que Iron Man iba a ser un poquito un cameo en la película para justificar que pertenece al universo de Marvel y fuera. Y no, no, o sea, este tío, entre comillas, está para quedarse, ¿sabes? Va a tener peso que te cagas. Y a mí eso me ha gustado. Puede ser que haya gente que diga, no, es que en Superman no me pinta nada Iron Man como padrino, tal. Yo también entiendo esa postura. Pero a mí me gusta mucho que tenga presencia y que no sea un cameo de un minuto. ¿Se ve? Sí, se ha visto, Charlie, te he enfocado. La versión joven. Sí. El trapo cero. Yeah. Está bien. Bueno, pues, no sé qué más comentar. Han cambiado también el toque de Spiderman, o sea, con el tío Ben, con Iron Man, que hace tal. Cuando hay una frase muy buena, que claro, ya te la han metido en el tráiler, es que, eso es un tema de batillo, creo. Mucho spoiler. Mucho spoiler, ¿no? Exacto. Lo ha dicho yo al principio, que puede ser que se hayan pasado un poco con los spoilers en el tráiler. Han echado detalles y sobre todo el gordo de quitarle el traje. Exacto. Esa ha sido, porque es una frase muy buena que la han metido ya en el tráiler. Claro, y el beso, el beso de la película también la han metido en el tráiler. Lo que pasa es que nos hemos dejado algo hablando de trajes, para mí lo mejor del tráiler es el traje, el pijama de Spiderman. El Casino. El Casino. Me encanta, me encanta. Está muy bien, porque utilizan la excusa de lo del traje, la excusa de lo del traje que le dice Iron Man y tal. Es que, a ver, en el tráiler, esto tengo que decirlo, aunque tú no le hayas visto el tráiler, pero todo el mundo lo ha visto. Entonces, hay que decirlo, todo el mundo lo sabe. ¿A que no ha visto el tráiler? Lo he visto, pero una vez y no más. La conversación que tiene le dice a Iron Man o algo así, que le dé el traje y Spiderman le dice que él sin el traje que no es nada o algo así. ¿Es alguien, Iron Man? Sí, cuando están arriba en el barco ese, creo que es. Sí, vale, vale. Entonces Stark le dice, pues, si no eres nadie sin el traje, no mereces llevarlo. Eso como Iron Man, que es lo que le dice Capitán América. porque Iron Man, claro, él es alguien sin el traje. Claro, porque Capitán América son, creo que los Vengadores, en el primer Vengador se los suelta también, que sin el traje no es nada. Y si soy rico o algo así, le suelta. ¿Os gusta el Iron Man maduro? Es mucho más maduro que la primera película, ¿eh? Es que han pasado mucho, yo lo veo bien. Ya toca, a mí me gusta. Sí, a mí también. Sí, está bien. Aquí me convence, a mí también, el papel que tiene aquí. Porque es lo que estaba diciendo, que aprovechan la excusa esta de, en plan, te quito el traje y Spiderman es como que empieza de cero en la película. Aprovechan para el reinicio de Spiderman. Yo ahora, con lo que ha dicho Charlie, de que se le ve más maduro y tal, yo me huelo a que esto es entre comillas el principio del fin de Iron Man. Yo me huelo que los Vengadores la primera, se los cargan. Yo creo que va a ser el superhéroe y se lo van a cargar en la primera, en la del año que viene, se lo van a cargar a Iron Man. El Thanos se carga a mucha gente, entonces. Claro. En esta película madura, de maestro, entre comillas, no sé qué, me huelo que en la siguiente es para ya añadir el camino para cargárselo. Puede ser. Ah, y me gusta mucho, tío, es que estoy recordando cosas del tráiler. Es que tiene todo relacionado con Stark. cuando se coge, cuando coge... Muy decepcionado, ¿eh? Te lo digo. ¿A John? Estoy decepcionado. No, no, estoy oyendo. A mí me gusta el tráiler. No, lo iba a decir, cuando Spiderman coge el traje así que está blando y se lo pone y hace así y lo succiona. como el regreso al futuro. ¿Eh? Se mete en el callejón. ¿Me estáis escuchando? Sí, sí, como el regreso al futuro, ¿no? Habla. Se mete en el callejón y coge el traje así en plan ropa y se lo pone y se le succiona, hace... ¿sabes? Y se le pone... Eso está muy guapo. Sí, muy guapo. Yo, es el único detalle que hubiera... Lo he dicho en el vídeo, que hubiera metido ese detalle para hacer la gracia del amigo que se lo pone y dice, oh, what does? Dice que está guay pero meten demasiadas cositas. Es lo del beso. Yo a lo mejor soy muy cursi pero el beso con Liz, que se supone que es Liz, eso es la película. Me lo has dejado media pero ¿por qué me lo metes en el tráiler? Es innecesario. Luego puede ser que sea un sueño o, ¿sabes? Puede ser cualquier cosa. Mete todo a saber si se sabe. Si es un sueño adolescente o algo. Eso ya pasó. En algunas otras películas en tráiler se enseñaban una cosa y luego la peli era un sueño. Lo mismo lo del cuente es un sueño. Los Batman v Superman eran pesadillas en los tráileres. Exacto, ¿ves? En verdad, ya ves. O sea, es que claro, con esto del sueño pueden jugar como quieran, en verdad. Claro, ¿ves? Por eso ahí está el asunto. A mí el tema del traje, a mí el traje cuando lo vi en Civil War no me gustaba. Me gustaba mucho más el de la última de Spiderman de Amazing. Pero la verdad es que ahora que lo veo más me encanta, tío. A mí el traje ahora me mola un puño. Yo creo que los hermanos rusos se dieron, como hubo poco tiempo, porque hicieron Avengers Age of Ultron y al año hicieron Civil War. Entonces creo que faltó un renderizar de efectos en el traje y en varios cromas del aeropuerto. Sí. Entonces aquí está más curraico, más detallado eso. Pero mola, mola mucho. A mí físicamente este Spiderman me mola mucho. Y a mí es que los anteriores, no sé, que me parecieron un poco que está guay, sí, pero que no le daba más que eso, verla así fuera. Pero no sé, a mí esta me daba muy buena impresión. La verdad es este Spiderman. Yo es que lo que digo... Es el que más me gusta de los tres. Yo lo que estaba diciendo que recupera un poco el tono de Sun Raimi, refiriéndome a ese colorido, a esa película de, no sé, como más de aventura, no sé cómo explicarlo. Porque las anteriores de Amazing eran mucho más oscuras y tramas más serias. Bueno, la primera era muy sencillita. La primera era muy sencillita. Bueno, pero el lagarto con ese traje horrible. Con el lagarto tenía otro tono y el virus ese que sale al final. Y tenía un tono más alegre, aunque luego sería un tono más alegre. Exacto. Por eso digo que me recuerda a Sun Raimi, tío, porque es un tono más alegre. Sí, yo he notado lo de Sun Raimi en la escena de que el tonista le quita el traje. Ahí he notado la iluminación y el color. Hostia, me ha recordado a Sun Raimi en la primera. Claro. Solita en la luz, sí. A mí me ha gustado mucho, tío. Yo estaba... Más que la primera, ¿no? Con el doctor. Estaba muy intencionado. Cuando la escena esa que es clavada la del tranvía ese de Nueva York. Sí. Eso es lo que no me temía a convencer, tío, que siempre parece que utilizan lo mismo. Lo mismo. Ahora vamos a poner un barco. Son quiños, son quiños. ¿Qué falta? Ya falta un avión que en la peli sale, ¿sabes? Y salta. El helicóptero. Están limp. Un helicóptero, las torres gemelas en aquella escena eliminada de las torres gemelas de Sam Raimi. Hay un rumor de que saldrá Tobey Maguire como cameo. Anda. Pero el rumor, o sea, había un rumor de siempre y salió hace poco que la gente empezó a hablar de ello porque en Wikipedia lo pusieron y empezaron a hablar. Pero de eso me he enterado que edita cualquiera la mierda esa. Claro. O sea, te metes, editas, no sé qué. A tu gusto, tío. Lo vi en Twitter, me metí para hacer el vídeo para hablar del rumor como rumor y ya no estaba. A mí no me gustaría, tío. A mí me gusta mucho una idea que ronda por ahí por internet. ¿Spiderverse? Exactamente, del Spiderverso, tío. Me gusta mucho esa idea porque se puede liar parda con eso, ¿eh? Eso estaría muy bien. Se puede liar muy, muy gorda metiendo a varios Spiderman por ahí un tema de... Se supone... Sería muy interesante. Que a lo mejor el Donald Glover, el negrico que sale con soccer probando el arma. A lo mejor es el tío malvado de Mais Molares. Si eso es verdad... ¿El Mais Molares no era el gordito? ¿No? ¿O no? No, no, no. Es otro Spiderman. Es el Spiderman. Es que no sé qué dicen de... Decían del gordito quién es. ¿Le salen los cómics? ¿O no? No, es un... Se lo han inventado para la película. Se lo ha confundado una cosa. A lo mejor ha dicho... Me suena haber oído eso y lo he oído también. No sé dónde de... O sea, como comparando. Como en los cómics. Es que yo oí eso. Algo del Mais Molares que no era igual. Así que... Yo ya asocié que era eso. He oído... Creo que lo fue. No, es que el Mais Molares es el negro, creo que el negro, ¿no? Spiderman negro. Sí, sí. Ah, eso, eso, eso. Claro. Porque Spiderman se supone... Pero que en ese cómic creo que el amigo era parecido a este. O algo de eso. Sí, pero era un chino. Eso, eso, eso es lo que yo sabía de Mais Molares. Yo creo que si el Donald Glover al final sí que es el tío y el Mais Molares anda por ahí como su sobrino que a lo mejor tiene un cameo en la película el Spiderman con coming to sí que puede ser de Spider-Verse. Y salir todo el maquillaje y sería lo más épico que pueden hacer. Yo lo haría. A ver, yo pienso que se supone que tienen firmadas no sé si cuatro películas o algo así el actor este. Bueno, yo quería hacer un apunte porque he leído yo una noticia de hoy que dice como que como porque eso tiene un contrato o sea, como es de Sony pero tiene un contrato con Marvel y tal. Ah, yo sé cuál. Hostia, oigo algo. Ah, no, seré yo. Vale, vale. Y sí, sí, he oído un sonido que me ha venido. Vale. Que dicen que a lo mejor o sea, que solo lo que tienen firmado con Marvel o sea, con el universo de Marvel, Disney es otra secuela. de Spider-Man Homecoming y ya está. O sea, que posiblemente o sea, que por contrato solo harían esa y ya no volvería a aparecer en el universo de Marvel, Disney ni nada. Claro, porque por ejemplo la película de Venom no está con Marvel o sea, con Marvel, Disney. La noticia en sí o sea, creo que sigue teniendo las cinco o seis películas de contrato con Holland pero lo que tú dices es lo de la entrevista de Amy Pascal que es la exjefa de Sony Pictures y lo que ha dicho o yo lo he visto lo traducido en español en una página. Lo que ha dicho es que a partir de la secuela puede ser que no haya más trato entre Marvel y Studios y Sony pero sí que saldría en la gente ya con trato Avengers y Avengers 3 y Avengers 4 digo yo y es para mí más la secuela después de Avengers 4. También tienes razón, claro. Yo lo que tengo entendido que lo he visto en Cinemas Comics aquí un saludo y si quieren venir ya saben pues yo no les han dicho que no me muestra nada el tipo de noticias que dan te lo digo desde ya porque me parece que la mayoría son muy sensacionalistas y no lo dicen lo que a mí yo me entretengo con ello yo me divisto una cosa ellos lo que dicen es que son cuatro películas firmadas más dos más dos que se supone que son con los Vengadores y tal se supone entonces claro habrán firmado con Marvel tendrán el pacto ese de hacer dos y a lo mejor las otras dos las puede hacer Sony por su cuenta sí siguiendo un poco el estilo este que tal ¿sabes? Con Tom Holland todo igual al estilo de Daredevil como la serie de Netflix es el mismo universo pero no hay crossover ni se ve tal cual yo creo que sí que a lo mejor hacen eso y hacen con Tom Holland como hagan otro reinicio con otro actor ya sería ya Spiderman si ya a mí me ha costado entre comillas veo otro Spiderman pero bueno al final me lo han colado si ya vuelven a hacer otro reinicio joder ya no ya no se hunden además que hace un mes que Sony o sea habían rumores por ahí que Sony quería vender los derechos fílmicos sí, sí cierto o sea que bueno también hay un rumor que Apple quería comprar a Disney pero yo creo que era una broma yo pienso que esta Spiderman lo va a vender muy bien o sea yo pienso que va a tener mucho éxito y seguramente esto va a vender vamos entre la gente joven y la adolescente un montón va a arrasar también me ha dicho un seguidor en el vídeo de hoy que he contado la noticia que ha dicho Belvis de que ya han desmentido eso como que Lemmy Pascal ha metido la pata a la entrevista o yo qué sé es que yo creo lo que se interpreta es que a lo mejor todavía no tienen nada hablado pero que se podría hablar o sea hay que renegotiar y ya está pero pronto todavía para saber lo que van a hacer extender el contrato y eso claro claro que sí no es que lo nieguen digan no es que ya no vamos a volver y Spiderman esta cuando se estrena 7 de julio después de Wonder Woman ¿no? sí julio con L un mes después vale vale lo tengo cuadrado porque el 2 de julio es mi cumpleaños y voy a ir a celebrarlo a verla pues no sé es que Spiderman a ver tiene menos debate que la liga en verdad o sea claro la opinión es más fría pero claro porque es que es más simple de dar es que la liga ante muchos superhéroes y tal tiene más polémica en verdad por lo que ha sido el debate una hora y veinte de la liga al final se nos ha hecho muy grueso yo es que lo que vuelvo a contar que a mí al principio Spiderman Homecoming no me llamaba nada en absoluto veía que muchas cosas raras que habían hecho con Peter Parker pero luego ahora con este trailer me han enseñado más de Spiderman más Peter Parker clásico ¿sabes? la historia más típica que ha cambiado un poco el concepto original que le han puesto un colega al lado que le descubre su poder pero bueno y sabes que ya no está el tío Ben bueno a mí me gusta que sea un crío a mí por ejemplo me gusta eso que no sea un tío de 30 años a mí me gusta que sea un chavalico que se centre en el instituto y todo eso sí a mí me gusta más que un tío de 30 años y vaya al instituto no, prefiero un chavalico que vaya al instituto claro no, es que es eso eso está muy bien sí a mí me ha convencido mucho más este trailer como en Smallville que tenía 27 años Tom Holland todo en wedding la moda de antes tío, la moda de antes de las pelis de antes cogían actores muy mayores para hacer de jóvenes claro y las telenovelas que hacen madres e hijas con la misma edad John, ¿tienes algo que decir tú de estas cosas? pues no que yo creo que lo que es el Tom Holland va a abordar un tipo de edad que no hemos tenido hasta ahora es más joven que el de Andrew Garfield y bueno pues es como una novedad es un tipo de de Spider-Man diferente con ese pijama además entonces bueno pues yo creo que le da frescura exacto esa es la palabra y luego yo creo que a pesar de que pueda ser un Iron Man 4 la presencia de Iron Man a mí me gusta ese choque de pareceres no que todo sea venga vamos a pelear tú y yo juntos no que le ponga problemas a Spider-Man y es que mola porque a mí me encantaría que le mandara a tomar por culo y dices mira Vengadores iros a tomar por culo y dejadme Nueva York a mí que yo soy el que tiene que defender esta ciudad no sé a mí me gusta también que hayan metido a Iron Man y que digan lo que digan pero es que la historia en sí que nos están planteando es necesario en los cómics el buitre también trabaja con Iron Man y creo que al final tiene problemas con él y todo eso a mí me gusta también la relación que tiene eso de que el traje se lo ha hecho Iron Man con su tecnología y todo eso me gusta porque me da bastante sentido realmente a mí me hubiera gustado que Iron Man se lo hiciese y se lo arreglase guay pero que el diseño hubiera sido de Peter Parker porque es como que como que lo ha diseñado Iron Man o alguien que tiene contacto a lo mejor estoy dándome cuenta de que se han guardado el traje nuevo de Spider-Man me estoy dando cuenta va a salir un traje nuevo de Spider-Man en la peli y no lo han enseñado tío pues yo creo que es la escena esa que sale con Iron Man volando o sea que el traje que estamos viendo en los posters no creéis que sea el traje definitivo de Spider-Man yo creo que no va a cambiar mucho yo creo que es más yo creo que estaría muy bien que acabase la pelea con el traje de pijama o sea la película con ese traje de pijama él demostraría que no necesita no necesita a Tony Stark para defender la ciudad sí pero yo creo que el traje de pijama lo van a destrozar sí exactamente yo pienso que la de Sam Raimi se van a guardar se van a guardar un traje nuevo seguro va a vender puede ser hombre alguna cosita tendrán guardada no sabrán mostrar todo bueno ya veremos a ver el Iron Spider ya veremos bueno pues nada queréis que vayamos cerrando ya la tertulia esta porque hemos comentado ya casi todo ¿no señores? es tarde ya vale pues pues nada esperemos que os haya gustado a todos los que habéis visto este vídeo a todos los espectadores hay muchas gracias a todos que habéis seguido un montón hoy 67 ahora mismo en directo un saludo a todos los que estáis en el chat por ahí Miguel Ángel Fran el Fran Drex uy se está por aquí Drex Drex es David ¿vale? de los taladientes ¿qué ves ahí que no estás aquí? sale con una llave inglesa sí porque es moderador moderador le puse moderador bueno también un saludo a todos los que estáis ahí a Joaquín Julián Cabrera Ori Jimé por ahí Miguel Ángel no sé si te saluda ya y no sé quién más habrá por ahí Mike2000 y lo estoy mirando así un poco desde Renato Vicencio Fran es Fran y bueno que susto hija que susto bueno bueno muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo debate que será The Ghost in the Shell lo que pasa es que no sabemos cuándo lo vamos a hacer aún pero será la semana que viene no sabemos el día exacto no lo sabemos porque estamos ahí muy liados y tal así que pues nada esperamos que os haya gustado nos despedimos venga hasta la próxima adiós adiós